Muy bien, muchachos. Hoy día vamos a ver el tema de cálculos estequiométricos. El tema es estequiometría, ya, pero el título que vamos a colocar aquí es cálculos estequiométricos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar primero, es muy importante recordar lo que es una ecuación química. Primero debemos tener un proceso químico, una reacción química, y esa reacción química, muchachos, esa reacción química se representa mediante una ecuación química, ¿de acuerdo? Una reacción se representa mediante una ecuación química. En una ecuación química se debe escribir correctamente, correctamente, las fórmulas, los símbolos, se debe también colocar en los subíndices el estado de las sustancias, si es líquido, si es gaseoso, si está disuelto en agua. También se puede agregar energía, se puede agregar el contenido calórico, y cuando ya se agrega energía en la ecuación, hablamos de una ecuación termoquímica, ¿no? Ecuación termoquímica. El termo refiere a calor. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, para que puedas recordar muy bien esa parte, ¿ya? A ver, vamos a ver un ejemplito aquí, ¿qué te parece la ecuación química de la combustión del metano? ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces aquí la combustión del metano. Vamos a escribir por aquí el metano, como sabes es un CH4, y el metano, como tú sabes, el metano es un gas, ¿verdad? El metano es un gas. Ahora, este metano va a reaccionar, ¿con quién? ¿Con quién va a reaccionar? Va a reaccionar con el oxígeno. Para la combustión va a reaccionar con el oxígeno molecular, ¿de acuerdo? Con el oxígeno molecular, que también es un gas, y debido a esta reacción de combustión, vamos a tener como productos el dióxido de carbono y el agua, ¿de acuerdo? Si es que la combustión es completa. Si la combustión es completa, vamos a tener pues dióxido de carbono, que es un gas, y el agua en forma de vapor, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos entonces la ecuación química, ¿de acuerdo? O sea, podemos observar aquí, muchachos, que por este lado, por este lado tengo a los famosos reactantes, ¿sí o no? Claro, entonces por aquí tengo a los reactantes. Estos vienen a ser los reactantes. Reactantes o reaccionantes, ¿de acuerdo? Reactantes o reaccionantes. Y por allá tengo a los productos, 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 ¿sí? Pero tengo reactantes y tengo productos, ¿qué tal? Ahí está. Entonces, los reactantes, muchachos, los reactantes reaccionan, se consumen. Esto es muy importante entender esto, muchachos. Mira, los reactantes, ¿sabes qué sucede con los reactantes? Se consumen, se gastan, ¿correcto? Y esta palabra más adelante va a ser importante. Se consumen, se gastan, ¿de acuerdo? Se consumen, se gastan. ¿Ya? Muy bien, profe. Y los productos, los productos, muchachos, los productos se forman. Se forman. Aparecen, ¿correcto? Van apareciendo. Entonces, aquí anotamos también, ¿no? Aparecen, se forman. Se forman. Se forman. ¿Correcto? Es decir, aparecen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto es importante porque vamos a hacer cálculos estequiométricos. Esto es muy importante. Ahora, una vez que tú has escrito correctamente la ecuación química, lo que debes hacer es balancear la ecuación química. El siguiente paso, muchachos, es balancear la ecuación química. Eso es lo que debemos hacer. Balancear. Vamos a ver acá. Vamos a balancear la ecuación química. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso, ¿ya? El siguiente paso que debemos hacer es balancear la ecuación química. A ver, por aquí me están preguntando acerca de la ecuación. Bueno, chicos, respecto a la ecuación, los problemas te van a dar la ecuación. ¿Ya? Y cuando haya un problema donde tengamos que proponer una ecuación química, yo te voy a dar los secretitos. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo nada más. Esta reacción que tú ves en pantallita se llama la... Esta reacción se llama una reacción de combustión. ¿De acuerdo? Esto es una famosa reacción de combustión. Donde el metano es el combustible, reacciona, va a reaccionar con el oxígeno y el oxígeno viene a ser el comburente, ¿no? El oxígeno es el comburente, combustible, reacciona y vamos a tener aquí dióxido de carbono más agua. Es una reacción de combustión. ¿Ya? Bueno, ahora sí. El siguiente paso es balancear la ecuación química. Eso es muy importante. El balance de la ecuación química. ¿De acuerdo? Ya. Para balancear, muchachos, para balancear, vamos a hacer un pequeño tablerito de apoyo. Tú ya debes balancearlo directamente. Yo voy a hacer un tablerito aquí. Básico, no más un tablerito. ¿De acuerdo? Y en este tablerito voy a colocar por un lado, por un lado, los átomos que ingresan. ¿Correcto? Los átomos que ingresan. ¿Ya? Los átomos que ingresan. Ahí está. Por este ladito voy a colocar los átomos que ingresan. ¿Sí? Y por otro lado voy a colocar por acá, voy a colocar los átomos que salen. ¿Correcto? Ahí está. Los átomos que ingresan y los átomos que salen. ¿Ya? Listo. Entonces voy a balancear. Mira, a ver. Mira, los átomos que ingresan. Profe, 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 profe. ¿Dónde está lo que ingresa? Mira, 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 muchachos. Mira. Esta es la ecuación química. Lo voy a mover por acá. Déjame decirte que lo que está ingresando, lo que está ingresando anda por acá. Esto es lo que ingresa. ¿De acuerdo, muchachón? Y esto es lo que sale. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo que está ingresando, lo que está ingresando y lo que está saliendo. Pues, ¿no? Lo que está ingresando, ahí está. Ingresando y lo que está saliendo. ¿De acuerdo? Lo que ingresa y lo que sale. Muy bien. A ver, ¿cuántos carbonos están ingresando? ¿Sí o no que están ingresando? Está ingresando un carbono. ¿Sí o no? Está ingresando un carbono. Claro. ¿Y cuánto está saliendo? Un carbono también. Eso quiere decir que ingresa un átomo de carbono y sale también un átomo de carbono. ¿De acuerdo, muchachos? Ingresa uno y sale uno. Perfecto. Ahora vamos a ver los hidrógenos. ¿Ya? ¿Cuántos hidrógenos están ingresando? Ingresan cuatro. ¿Y cuánto está saliendo? Dos. Mira, 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 mira. Ingresa cuatro y sale dos. No puede ser, pues, muchachos. Porque los átomos que ingresan y los átomos que salen, ¿cómo deben ser? Iguales. Si están ingresando cuatro hidrógenos, también deben salir cuatro, pero hay dos. Ajustalo. Y para ajustarlo, lo que tú vas a hacer es multiplicar por dos. Multiplicas por dos, de manera que, ¿ahora cuántos hidrógenos tienes? Cuatro. Cuatro hidrógenos salen y cuatro hidrógenos ingresan. ¿De acuerdo? Entonces, hidrógenos ingresan cuatro, hidrógenos salen cuatro. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto. Y vamos finalmente, vamos finalmente a los oxígenos. ¿De acuerdo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos oxígenos están ingresando? Están ingresando dos oxígenos. ¿Y cuánto está saliendo? Mira, 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 mira. Dos. Y dos. Cuatro, ¿sí? Por acá, por acá tengo cuatro oxígenos, ¿ah? Mira, a ver. Dos oxígenos más dos, cuatro. ¿Sí o no? Que están saliendo cuatro oxígenos. Salen cuatro oxígenos, pero están ingresando dos. No puede ser, pues, muchachos. Por lo tanto, multiplico por dos, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Porque al multiplicar por dos, ¿cuántos oxígenos están ingresando? Cuatro. ¿Y cuánto está saliendo? Cuatro. Balanceado, pues. ¿De acuerdo? Ingresan cuatro y salen cuatro. Muy bien. Vamos a dar lectura ahora, vamos a dar lectura a los coeficientes, ¿ya? Vamos a dar lectura a los coeficientes. Aquí, delante del Che cuatro no hay coeficiente, pero en realidad sí, hay un número uno ahí oculto. Del CO2 no hay nada, pero delante está el número uno. Entonces, la lectura que nosotros vamos a dar es la siguiente. Mira, atento, atento. Vamos a decir, un mol de metano reacciona con dos moles de oxígeno, ¿de acuerdo? Para dar un mol de dióxido de carbono y dos moles de agua. Muy bien. Para poder analizarlo mejor, ya luego de haberlo balanceado, voy a tomar toda la ecuación, muchachos, y lo voy a llevar, lo voy a llevar, lo voy a llevar a otra hojita, ¿de acuerdo? Para poder establecer aquí relaciones estequiométricas, ¿de acuerdo? Entonces lo llevo por acá, ahí está, ya, lo voy a llevar por acá a la ecuación, ¿sí? Ahí está. Y por un momento esto de acá, los subíndices lo voy a borrar porque no lo voy a utilizar. Es información física, ¿de acuerdo? Y ya tengo la ecuación química, muchachos. Ya tengo la ecuación química como tú puedes observar. Mira, mira, ¿cómo lo voy a analizar? Mira, ¿cómo voy a analizar esta ecuación? ¿Ya? Bien. Voy a analizarlo así, mira. Fíjate, fíjate, voy a analizarlo de esta manera, mira. Por acá, primero lo voy a analizar... Con relación molar, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a establecer acá, muchachón, es lo que se conoce como relación... 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 Mol... Mol... ¿De acuerdo? Relación mol-mol. ¿De acuerdo? Vamos a establecer relación mol-mol. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver acá. Vamos a establecer relación mol-mol. ¿Cómo es eso, profe? Ya te vas a dar cuenta, ya te vas a dar cuenta. Mira, relación mol-mol. Ojo, ojito, 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 ojito. Relación mol-mol. ¿De acuerdo? Relación mol-mol. ¿Ya? ¿Y cómo se establece esto? Ya estamos entrando en esta geometría, así, de a poquito nomás, de a poquito. ¿Y cómo se va a establecer esa relación mol-mol, profe? Ah, fácil, fácil, muchachón. Aquí tienes uno, sí o no. Sí o no. Mira, mira, mírale esto. Acá tienes uno, tienes dos, tienes uno, tienes dos. Tú vas a trabajar con los coeficientes, ¿de acuerdo? Solamente con los coeficientes. Tienes uno, vas a decir, un mol de metano reacciona con dos moles de oxígeno para dar, esta flechita es da, para dar un mol de dióxido de carbono y dos moles de agüita. ¿De acuerdo, muchachos? Relación mol-mol. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos a ver otro tipo de relación. Vamos a ver otro tipo de relación que se conoce como la relación, y vamos a indicarlo por abajo, relación, ¿ya? Más a masa. Relación, masa, masa. ¿De acuerdo? Relación, masa, masa. Pero, pero, para hablar de la relación masa-masa, ¿sabes qué necesito? Necesito la masa molar, ¿de acuerdo? Necesito la masa molar. Para establecer la relación masa-masa, necesito la masa molar, ¿de acuerdo? Necesito la masa molar, ¿da? Profi, ¿cómo voy a hacer? Usted me está hablando de masa molar, y eso no recuerdo, profesor, ese punto. ¿Ok? ¿Ok? No hay problema, no hay problema. Vamos a explicarlo con lujo de detalles, ¿ya? A ver, para lo que viene a ser la relación, bueno, para lo que viene a ser la masa molar, muchachos, aquí he colocado en esta parte masas atómicas conocidas. Así que estas masas atómicas, por favor, hay que utilizarlo, ¿no? A veces es dato, a veces no. Estas masas molares, a veces es dato, a veces no. Bueno, la masa atómica del carbono es 12, la masa atómica del hidrógeno 1, la masa atómica del oxígeno 16, nitrógeno 14, cloro 35,5, potasio 39, talcio 40, azufre 32, hierro 56 y magnesio 24. ¿De acuerdo, muchachos? Son masas atómicas conocidas. Entonces, ya, mira, a ver, vamos a platicar un poquito acá, vamos a platicar un poquito acá. Atento, mira, atento, a ver, quiero determinar la masa molar del metano, del gas metano. Ahí está el metano, mira, 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 ya. Te pregunto, te pregunto, ¿cuánto es la masa atómica del carbono? Aquí está, muchachos, ¿cuánto es? 12. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 1. Ahora multiplica, pues, multiplica, multiplica. ¿Qué voy a multiplicar, profe? Pues, multiplica, pues, acá está el 1, ¿sí, o no? El 1 invisible, multiplica. 1 por 12 y 4 por 1. Muy bien. Multiplica. Y ahora tienes, pues, la masa molar, ¿no? La masa molar. ¿Cuánto es la masa molar, muchachón? ¿Cuánto es la masa molar? Vamos a ver aquí. La masa molar viene a ser 12 más 4, 16 gramos mol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 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 ¿Me dejo entender, muchachos, cómo salió ese 16 o no? ¿Ah? A ver. ¿Cómo sale ese 16? ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien, Angélica. Excelente. Sigamos practicando un poquito, mira, un poquito más. A ver, del oxígeno, del oxígeno. ¿Cuánto es la masa molar del oxígeno? A ver, a ver, la masa molar del oxígeno. Profito. Del oxígeno acá lo tengo, 16. Chévere, chévere. Entonces, multiplícalo. Multiplícalo. 2 por 16, 32. Que así nomás, profe, así nomás. Que así de fácil, claro. Esto recontra fácil, muchachos, recontra sencillo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, ya tengo, ya tengo la masa molar del oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo acá. Nos quedan dos ejemplos más, ¿ya? Para que puedas capturar o recordar cómo se determina la masa molar. A ver, del dióxido de carbono. Mira, del dióxido de carbono. ¿Cómo se determinará, muchachos, la masa molar del dióxido de carbono? A ver, mira, ¿eh? Del oxígeno, ¿cuánto es? Aquí está arriba, ¿no? Aquí está. ¿Cuánto es del oxígeno? Aquí está, mira. ¿Cuánto es del oxígeno? 16. ¿Y cuánto es del carbono? 12, ¿no? Carbono 12 y oxígeno 16. Entonces, escribo acá 12 y 16. Ahora, lo que voy a hacer es multiplicar. Mira, a ver. 2 por 16, 32, ¿sí o no? 2 por 16, 32. Acá tengo 1. 1 por 12, 12. 12 más 32. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 40 y 44, pues. 44. Efectivamente, sale 44 gramos. ¿De acuerdo, muchachos? Lo que he realizado es una multiplicación. Mira, mira, mira. 2 por 12, perdón. 2 por 16, 2 por 16, 32. Más 1 por 12, 12. Más 32, 44. ¿De acuerdo? Es así, entonces, como se determina la masa molar. Bueno, 1 más de yapita, 1 más de yapita del agua, muchachos. De la agüita, a ver, de la agüita. Vamos con el agüita, vámonos con el agüita, a ver, con el agüita. ¿Cómo es con el agüita? A ver, a ver, a ver. Del oxígeno, 16, del hidrógeno, 1. A ver, muchachos. ¿Cuánto me sale esa masa molar, ah? ¿Cuánto me sale esa masa molar, muchachos? A ver. ¿Cuánto me sale esa masa molar? 18, muy bien. Perfecto, muchachos. Excelente. Ya estamos bien, ya estamos bien, estamos bien. Excelente, es importante eso para este capítulo, ¿no? 18 gramos mole, ¿de acuerdo? Ahí está, 18 gramos mole. Perfecto, muchachos. ¿Ya? Mira, no te olvides, ¿ah? No te olvides, no te olvides lo siguiente. Mira, 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 mira. La masa molar del metano, 16. Del oxígeno, 32. Del dióxido de carbono, 44. Y del agüita, 18. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ya, perfecto. Mira que eso lo vamos a utilizar a continuación, ¿ah? Eso lo vamos a utilizar a continuación. A ver, profe. Mira, a ver. Vamos a las relaciones estequiométricas, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros ya hemos balanceado, ¿no? Uno, dos, uno, dos. Un mol, dos mol, un mol, dos mol. ¿Dónde salió acá? Pues un mol, dos mol, un mol, dos mol. ¿Cómo debes entender? Que un mol de metano reacciona con dos moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono y dos moles de agüita. Bueno, en moles no hay problema, muchachos. Pero cuando tú necesites masa, necesitas la masa molar, ¿de acuerdo? Cuando tú necesites masa, vas a necesitar la masa molar, ¿de acuerdo? Y lo que vas a hacer es escribir la masa molar. A ver, mira. ¿Cuánto es la masa molar del metano? Acá está, muchachos. Mira, la masa molar del metano, ¿cuánto es? 16. Ya, profe. Entonces, anótalo, pues. La masa molar del metano, ¿cuánto es? 16. Muy bien. ¿Cuánto es la masa molar del oxígeno? 32. La masa molar del oxígeno, 32. ¿Cuánto es la masa molar del CO2? 44, profe. Chévere. Ahí está, 44. Y la masa molar del agüita, 18. ¿De acuerdo? La masa molar del agüita, 18. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está entonces la masa molar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Cuando tú quieras la relación masa-masa, lo que tú vas a hacer es multi, 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 multiplicar. Vas a multiplicar el coeficiente por la masa molar. Multiplicar 1 por 16, 16 gramos. Profe, ¿pero cómo sale gramos, profe? Demuéstralo, pues, profe, ¿cómo sale gramos? Muchachón, este 1, este 1 que tú estás viendo aquí, a ver, por acá lo voy a mirar. Ese 1 es un mol, ¿sí o no? Ese 1, este 1 es un mol. Lo estás multiplicando por 16, pero tú sabes que 16 es 16 gramos mol, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, porque la masa molar, la masa molar del metano es 16 gramos mol, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, un mol por 16 gramos mol, mol con mol se cancela y ¿qué te queda, muchachón? ¿No te queda 16 gramos? ¿Sí o no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, para tener gramos necesitas la masa molar, ¿de acuerdo? Muy bien, ya. Pero lo necesario es solamente para sustentar. ¿Por qué salen gramitos? Pues no, ¿por qué salen gramitos, ya? Muy bien, muy bien, muy bien, continúo. Sigo por acá, mira, mira, sigo, sigo. 2 por 32, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 64 gramos. Sigo, de frente a gramitos, ya. 2 por 32, 64 gramos. Por acá, muchachón, mira, mira, mira. 1 por 44, 44 gramos. Por aquí, 36 gramos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Se entiende por qué salen gramitos? ¿Sí? ¿Queda claro por qué salen gramitos? ¿Sí? Uno más, profe, a ver, explíqueme uno más. Ya, mira, 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 mira. Acá te voy a explicar uno más. Mira, tú estás multiplicando acá uno, Sigo. Ya, bacán. 1 mol. 1 mol. ¿Por qué lo estás multiplicando? Por la masa molar. La masa molar es 44 gramos mol, ¿cierto? Muy bien. Mol con mol se cancela y ¿cuánto te queda? 44 gramos. Ah, ya, profe. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Es así, ¿no? Pero no es necesario hacer eso. Simplemente multiplicar y ya lo tienes en gramos. ¿De acuerdo? Ya. Ok, muchachos. Ok, ok. Entonces, ahora ya lo tengo todo en gramos y esta relación en gramos, muchachos, es muy importante para nosotros, ¿ya? La relación en gramos va a ser muy importante para nosotros. Entonces, acá tengo relación mol-mol, relación masa-masa. ¿Habrá otra relación? Sí. Sí. ¿Ya? Esta relación solamente se aplica cuando son gases, nada más, ¿no? Y nosotros sabemos que esas sustancias son gases, ¿sí o no? Porque el metano es un gas, el oxígeno también es un gas, gas, y esto también lo consideramos un gas, pues no va por gas. Listo. Entonces, vamos a trabajar aquí una relación conocida como relación vol-mol-mol, ya así se le llama, relación vol-mol-mol, relación vol-mol, vol-mol, relación vol-mol, vol-mol, así que vamos a ver por acá, vamos, 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 relación vol-mol, vol-mol, ya, listo. Muy bien, vamos a ver entonces la relación aquí, vol-mol, vol-mol, ¿ok? A ver, un segundito muchachos, un segundito. Entonces, cuando trabajemos relación vol-mol-mol-mol, esto solamente es para gases, nada más, ¿de acuerdo? Esto solamente lo vamos a aplicar a gases, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en cuenta que esto solamente se va a aplicar a gases, ¿de acuerdo? Solamente a gases. Y como yo veo acá que son sustancias gaseosas, puedo aplicar, pero hay una condición adicional, hay una condición adicional. La condición adicional, muchachos, es que para aplicar relación vol-mol-mol-mol, se tiene que tener que la presión y la temperatura deben ser constantes, ¿de acuerdo? A esto le llaman las condiciones de abogado. Presión-temperatura constante se le suele, bueno, se le llama condiciones de abogado. En las condiciones de abogado, la presión y la temperatura son constantes. Si es así, muchachos, si es así, llego a la siguiente relación, mira. Si la presión y la temperatura se mantienen constante, entonces puedo establecer la siguiente relación. Mira, fíjate solamente en los moles, nada más, fíjate solamente en los moles. Te fijas en los moles y vamos a tener lo siguiente, mira. Si tengo un mol, acá voy a tener un litro. Tengo dos mol, dos litros. Tengo un mol, un litro. Tengo dos mol, dos litros. Pero, profesor, siempre va a ser en el litro, bueno, litros es lo más utilizado, pero no podría ser en metros cúbicos. También podría ser acá un metro cúbico de volumen, dos metros cúbicos de volumen, un metro cúbico de volumen o dos metros cúbicos de volumen, ¿de acuerdo? Entonces hay una proporción, mira, como uno, como uno, como dos, como uno, como dos. Pero recuerda que la presión y la temperatura, ¿cómo deben ser? Constantes. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Lo que acabamos de hacer acá son las relaciones estequiométricas que vamos a aplicar a los problemas. Muy bien. La masa de los reactantes, ¿cuánto es? Ley de la conservación de la masa, de Anthony Lavoisier, ¿de acuerdo? Ley de la conservación de la masa de Anthony Lavoisier, ¿de acuerdo? Pero también se va a cumplir, muchachos, proporciones, ¿ah? Acá también se va a cumplir proporciones, se va a cumplir la ley de las proporciones definidas. Ley de las proporciones definidas. Esto viene a ser la ley de Proust. La ley de Proust, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces aquí, dentro de las relaciones estequiométricas, se van a cumplir dos leyes poderosas. ¿Se acuerdan, muchachos? Se van a cumplir dos leyes poderosas. Entonces, ahí está. Se van a cumplir dos leyes poderosas. La ley, a ver, vamos a bajarla acá un poquito. Se van a cumplir dos leyes importantes que vienen a ser la ley de la conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas de Proust, ¿ya? Ahora, hay que entender esto, ¿no? Aquí nosotros vemos que la masa de los reactantes y la masa de los productos son iguales, se conserva, ¿de acuerdo? Eso es en base a Anthony Lavoisier. Y proporciones definidas, ¿qué significa eso de proporciones definidas? Mira, a ver, fíjate, aquí voy a hacer un paralelo acá, mira, para que te puedas dar cuenta. Mira, acá abajo voy a hacer un paralelo y observa. ¿Por qué se dice proporciones definidas? Mira, a ver, acá tienes 16 gramos de metano reacciona con 64 gramos de oxígeno para dar 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de oxígeno. Ahora, pensemos en esto, mira, mira, a ver, pensemos. Si yo tengo, si yo tengo 8 gramos, 8 gramos, si yo tengo 8 gramos de metano, pregunto, ¿cómo sería la proporción, mira, sí o no que de 16 a 8, de 16 a 8 hay una proporción o no, muchachos? ¿Es la mitad o no es la mitad? Mira, eso es importante, ¿ah? Fíjate, si yo tengo 8 gramos, ¿de qué? De metano, si yo tengo 8 gramos de metano, entonces, fíjate tu línea referencial acá, fíjate tu línea referencial. Esta relación masa-masa es tu referente, ¿ya? Tu referente. Si yo tengo 8 gramos de metano, entonces la pregunta es, ¿cuánto será de oxígeno? De 16 a 8, sí o no que es la mitad. Entonces, de oxígeno, ¿cuánto será, muchachos? Proporciones, pues. ¿Cuánto será? 32, sí o no. Proporciones, ¿ah? Mira, a ver, 16 entre 2, 8, 34 entre 2, perdón. 16 entre 2, 8, 64 entre 2, 32. Acá también se mantiene la proporción. 44 entre 2, vamos a tener 22. ¿Ves? Proporciones. Por acá observa, también, mira. 36 entre 2, 18. ¿De acuerdo? Por eso se llama ley de las proporciones definidas. Ahora tú dirás, pero profesor, entonces, pero ya no se cumple la conservación de la masa. ¿Quién te dijo eso? Pero sí se cumple, sí se cumple, sí se cumple, mira, ve. Sí se cumple nuevamente, mira, ve. 40 por acá, 40 por allá. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Por eso es que cuando uno analiza una ecuación química, se juega mucho con la ley de la conservación de la masa y con la ley de las proporciones definidas. ¿De acuerdo? Si hay proporciones entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, la masa se conserva. Entre 3, entre 3, entre 3, entre 3, la masa se conserva. Muy chicos. Dicho esto, podemos ya pasar a los problemas. Así que vámonos a la pregunta número 1. Ya de tu material. Primero voy a resolver los impares. Primero voy a resolver los impares. Y luego ya voy a proceder a revisar los problemas pares. Muy bien. Dice la pregunta número 1. La pregunta número 1. Tenemos, dice, a ver, vamos a ver acá. La pregunta 1 dice, ¿cuántos gramos de oxígeno pueden ser obtenidos mediante un calentamiento de 4 molgramos? Esta palabrita de molgramos, entiéndase, y acá lo voy a señalar, cuando te hablan de 4 molgramos, 4 molgramos, esto de molgramos, muchachos, es equivalente a decir 4 moles. ¿Ya? Lo mismo. 4 molgramos, 4 moles, es lo mismo. Entonces, mira. El problema dice, ¿cuántos gramos de oxígeno? Lo que te piden es la masa de oxígeno. Dice, ¿cuántos gramos de oxígeno se pueden obtener? Se pueden obtener por un calentamiento de 4 moles de clorato de potasio, ¿no? 4 moles de clorato de potasio. Muy bien. Lo primero que debes hacer es balancear la ecuación química, ¿de acuerdo? Ya tienes la ecuación química, así que yo te recomiendo balancear la ecuación química, ¿de acuerdo? Muy bien. Balanceemos, a ver. Si tú balanceas la ecuación química, por acá vas a tener 2, 2, ¿de acuerdo? Y por acá 3, ¿ya? Yo lo estoy haciendo en balance directo ya, pero tú puedes balancear desde 2, 2, 3. Luego de balancear la ecuación química, muchachos, ¿no? Yo te recomiendo trazar dos líneas, dos líneas de trabajo. Primera línea de trabajo y segunda línea de trabajo, ¿de acuerdo? Dos líneas. La primera línea, la primera línea es la línea estequiométrica, la línea donde vas a establecer tus proporciones estequiométricas. Y la segunda línea vas a anotar tus datos, ¿de acuerdo? Tus datos y estequiometría. Así va a funcionar. Muy bien. Vamos a leer para montar los datos. A ver, ¿qué tenemos como dato? ¿Cuántos gramos de oxígeno? O sea, de oxígeno. De oxígeno, acá se le oxígeno. Dice, ¿cuántos gramos de oxígeno se va a obtener por calentamiento de clorato de potasio? Este es el clorato de potasio. Este es el clorato de potasio. ¿No? No olvides, esto de acá, esa sustancia se llama clorato de potasio. ¿Cuántos gramos de oxígeno se va a obtener por calentamiento de oxígeno? Arriba también debe ser mol. Si acá tengo mol, arriba también mol. Eso es lo que comúnmente se hace cuando se trabaja con esta estrategia, ¿no? Mol aquí, mol arriba. Y si tú quieres mol, necesitas solamente el coeficiente nada más. Este coeficiente 2 representa cuánto? Dos moles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este 2, este 2, dos moles. ¿Te das cuenta? Dos moles, ahí la estequiometría, ¿no? Coeficiente 2, dos moles. Ahora, acá necesitas gramos. Acá arriba debe ser gramos también. Gramos, gramos. Pero si tú necesitas gramos, tú ya sabes que necesitas la masa molar. ¿Y cuánto es la masa molar del oxígeno? ¿Cuánto es la masa molar del oxígeno? A ver, por acá determínalo, pues. El oxígeno. El oxígeno. ¿Cuánto es su masa molar, muchachos? Acá está, mira, del oxígeno 16. Y 2 por 16, ¿cuánto sale eso? Su masa molar resulta ¿cuánto? 32. Gramos, mol. ¿De acuerdo? Ahí está, muchachos, 32. Entonces, acá tengo la masa, la masa molar que es 32. Y ahora, como ya te he explicado anteriormente, sí, lo que tú tienes que hacer es multiplicar, sí o no. Multiplicas y listo, muchachos, multiplicas. 3 por 32, ¿cuánto es? 96. Y listo, profe, ¿qué hago? A ver, ¿qué harías tú? Sí o no, ¿qué proporciones? Si no hay proporciones, multiplica en espita, como tú quieras. Puedes multiplicar acá en espita, mira, sí. Puedes multiplicar en espita y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero también puedes aplicar proporciones, mira. Hay proporciones o no hay proporciones. Claro, sí o no. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 2. Y acá, ¿por cuánto? Por 2. Por lo tanto, por lo tanto, muchachos, la cantidad de oxígeno resulta ¿cuánto? 192. 192. Resulta 192 gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? Y listo, muchachos, ya tenemos pues la respuesta, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿da? Muy bien, muy bien. A ver, a ver, chicos, comente, comente, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿Me dejé entender? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, a ver, a ver, ¿quedó clarito? ¿Sí? Y marcamos la B, ¿no? A ver, ahí está, ¿da? Muy bien. Así es como debes trabajar los problemas de estequimetría, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En orden, con el criterio necesario y listo, ¿da? Muy bien. Ok. ¿Por qué le puse? Ah, ya. A ver, ¿te refieres a esto? Eso tiene que ver con eso, chicos, ¿ya? Eso tiene que ver con esa parte que expliqué al inicio. A ver, no sé, creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí, ya. Eso tiene que ver con eso, pues, ¿no? Tiene que ver con esto de acá. A ver. Tiene que ver con el balance, ¿no? Con el balance de una ecuación química. Entonces, primero tengo la ecuación química, y segundo debo balancear la ecuación química, ¿de acuerdo? Al momento de balancear, yo siempre debo establecer mi tablerito, ¿no? Si todavía no domino muy bien el balance, trabajo con un tablerito de lo que entra y lo que sale, ¿no? Por acá está lo que está entrando y lo que está saliendo. Aquí ingresa un carbono y sale un carbono. Ahí está. Ahora los hidrógenos, mira, ¿cuántos hidrógenos ingresan? Cuatro. ¿Y cuánto sale? Cuatro también, mira. Le he puesto dos aquí. ¿Por qué le he puesto dos? Porque este dos multiplicado por ese dos me da cuatro, ¿ves? ¿Te das cuenta? Dos por dos, cuatro. Cuatro hidrógenos salen y cuatro ingresan. Por eso lo he multiplicado acá por dos. Ahí está. Oxígenos ingresan cuatro. Ingresan cuatro y ¿cuántos salen? Dos y dos aquí. Dos y dos, cuatro. Salen cuatro y cuatro, ¿ves? Entonces, al momento de colocar los coeficientes, es para ajustar los átomos que ingresan y salen, ¿ya? Muy bien. En este caso, ¿por qué he multiplicado por dos, por dos, por tres? Porque, mira, ingresan dos potasios y salen dos potasios. Ingresan dos cloros y salen dos cloros. Ingresan seis oxígenos y salen seis oxígenos. ¿Te das cuenta? Esa es la razón por qué he colocado dos, dos y tres para balancear la ecuación química, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta, la número tres. Como te había mencionado, vamos a resolver primero las impares, ¿ya? Vamos a la pregunta número tres. Nuevamente tenemos la ecuación química y ahora, pues, debemos balancear la ecuación química, ¿sí? ¿Ya? Vamos a balancear la ecuación química. ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, ¿cuáles son los coeficientes del balance? Primero balancear la ecuación química o ya está balanceado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo está esa ecuación? ¿Necesita ser balanceada o ya? No hay que hacer nada porque ya todo está ajustado. Todo está balanceado. A ver, verifiquen. Vamos, vamos. A ver. Ahora, ¿está balanceado? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está o no está balanceado? ¿Qué dicen ustedes? Ya está balanceado, ¿no? Bueno, ok. Gracias, Karin. ¿Está? ¿Está balanceado ya se ve? Claro, mira, un magnesio, un magnesio. Un carbono, un carbono. Tres oxígenos, tres oxígenos. ¿Está balanceado, muchachos? No hay nada que hacer. Muy bien, Rodriguito. Ahí está. Ya está balanceado. Como ya está balanceado, muchachos, entonces no hay nada que hacer ahora, como ya te he comentado, ¿no? Eso va a depender de tu habilidad. De repente tú dices, no, el estrategia del profe es muy lenteja. No hay problema. No hay problema. Tú lo puedes hacer de una manera más directa, ¿no? Normalmente eso lo hago yo, pues, digamos, en un repaso, ¿no? O cuando es un seminario, así, un turbo seminario, ¿no? Bla, 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 ¿no? Pero en este caso, quiero que aprendas muy bien para que luego tú mismo puedas crear tu propia estrategia y llegar a la respuesta, ¿no? En este caso, ¿no? Yo voy a trazar acá un par de líneas. Un par de líneas, muchachos, de esta. Una línea y otra línea, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a trazar un par de líneas. Y como yo te he mencionado hace ratito, te había dicho algo muy importante. De que esta línea viene a ser la línea estequiométrica. La línea de las proporciones estequiométricas. Y la otra línea, la línea de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Te recomiendo anotar tus datos. A ver, ¿qué datos tenemos? Vamos a leer. ¿Cuántos gramos de óxido? Mira, dice, gramos de óxido de magnesio. Gramos de óxido de magnesio. O sea, dice, gramos de óxido de magnesio. Este es el óxido de magnesio. A esto lo que estoy pintando de amarillo es el óxido de magnesio. ¿Cuántos gramos de óxido de magnesio? Muy bien. Me piden. ¿Cuántos gramos? A la altura, ¿no? Del óxido de magnesio. ¿Cuántos gramos de óxido de magnesio? Mira, datos. ¿Cuántos gramos de óxido de magnesio se obtiene? Acá está lo que se obtiene. En la descomposición perolítica de esta cantidad de carbonato de magnesio. O sea, de carbonato de magnesio, ¿cuánto, cuánto, cuánto se va a descomponer? 800 gramos, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo que 0,8 kilogramos es 800 gramos? Claro, pues, lo multiplicas por mil, nada más. Para pasar de kilogramos a gramos, multiplícalo por mil. Nada más, multiplícalo por mil 800 gramos. Ahí está. ¿No? Gramos, gramos. Perfecto. Listo. Esos son los datos que tengo. Ahora, como yo te había comentado, necesito la masa molar. ¿Cierto? ¿Cuánto sería la masa molar del carbonato de magnesio? Acá está, mira, el carbonato de magnesio. Vamos a determinar su masa molar. ¿Del magnesio cuánto es, muchachos? 24. ¿Cuánto es del carbono? 12. ¿Cuánto es del oxígeno? 16. Muy bien. Ahí, por favor, ayúdame, multiplica. A ver, multiplica, opera. Ahí vas a tener un 24 más 12 más 48. ¿No? Porque 3 por 16, 48. ¿Cuánto nos sale? A ver. Hace esto, ah, mira, haz esto. 3 por 16, 3 por 16, 48. 1 por 12, 12. 12 más 48, 60. 1 por 24, 24 más 60, 84. ¿Sí o no, muchachos? Muy bien, Xiomara. Muy bien, Miriam. 84. Entonces, la masa molar, la masa molar de este compuesto, ya, es 84. ¿De acuerdo? 84 gramos mol. ¿Estamos de acuerdo? 84 gramos. Perfecto. Entonces, ya tengo la masa molar, mira. Ya tengo su masa molar, que es 84. Muy bien. Ahora vamos a determinar la masa molar del otro, del amarillo, del amarillo, que es el óxido de magnesio. A ver, ¿cómo se determina su masa molar? Ahora, ¿del oxígeno cuánto es? Del oxígeno 16 y del magnesio 24. A ver, muchachos, ¿cuánto me sale la masa molar allí? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? 1 por 16 más 24, ¿me sale cuánto? ¿Cuánto? 30. Muy bien, Angélica. Sale 40, ¿verdad? 40 gramos mol. ¿De acuerdo? 40 gramos mol. Perfecto. Entonces, por acá voy a tener que la masa molar es 40 gramos. Muy bien. Y como ya he mencionado, eso está balanceado. Así que acá es el 1, el 1 y el 1. Igual lo multiplicas 1 por 84. 84 gramos, ¿verdad? Acá 1 por 40. 40 gramos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y bueno, acá para establecer proporciones no es tan sencillo, ¿sí o no? Cuando no puedes establecer proporciones de manera inmediata, aplicas la vieja confiable, pues. ¿Cuál es la vieja confiable? Aspita. La vieja confiable. Aspita, ¿sí o no? Multiplicas en aspita. ¿De acuerdo? Multiplicas en aspita y vas a tener el valor de X, ¿sí o no? Claro que sí. Y el valor de X, muchachos, ese valor de X, ¿cuánto será? Vamos a ver acá. Ese valor de X es simplemente un cálculo que nosotros debemos hacer, que es multiplicar 800 por 40, 800 por 40 sobre 84. Y de esa manera vamos a obtener el resultado, ¿cierto? Muy bien, ahí está. 800 por 40 sobre 84. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí vamos a tener un valor aproximado de cuánto? 380,9 aproximadamente, ¿no? ¿Cierto? Vamos a tener 380,9. 380,9 gramos, ¿de qué, A? De óxido de marlés. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener aproximadamente, ¿no? Listo, muchachos. Ahí está entonces la respuesta a esta preguntita. Y marcamos la D, ¿de acuerdo? Marcamos la D. Muy bien, chicos. Preguntas. Preguntas. ¿Me puedo entender? ¿Sí? ¿Me puedo entender? ¿Queda claro, muchachos? ¿O alguna pregunta en una inquietud? A ver, chicos. ¿Sí? ¿Ve? La estrategia es buena, ¿sí o no? Siempre que yo enseño este temita con esa estrategia, la mayoría, chicos, la mayoría me entiende muy bien, ¿no? La mayoría, la mayoría entiende muy bien, porque esa estrategia es muy buena, muy buena, muy buena, da buenos resultados, ¿no? Para el cálculo de este geometría. Hay otras también que se llaman el factor de conversión, pero como les digo, eso les explico ya cuando los estudiantes ya dominan, ¿no? Dominan muy bien este capítulo, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera hemos resuelto este problemita utilizando, pues, una pita, una pita y listo. Vamos entonces al número cuatro. Vamos al número cuatro. Vamos entonces al número cuatro. O, perdón, cinco, ¿no? Vamos a irnos a los impares. Ahora, en este caso, muchachos, fíjense, acá tengo la ecuación química. ¿Y qué haré con esta ecuación química? ¿Qué es lo primero que debo hacer? A ver, a ver, sugerencias. ¿Qué debemos hacer, muchachos, con esta ecuación química? ¿Así nomás lo dejo o algo tengo que hacer allí? Balancear, ¿verdad? ¿Cierto? Lo primero que debemos hacer nosotros es balancear la ecuación química. Es lo primero que debemos hacer. ¿Cierto? Lo primero que debemos hacer es balancear la ecuación química. ¿Ya? Muy bien. Balanceamos entonces, pues, la ecuación química aquí. ¿No? Ya está. Vamos a balancear entonces aquí la ecuación química. Dos, dos, ¿no? Aquí, mira, 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 acá tenemos dos nitrógenos y por acá un nitrógeno, ¿verdad? Entonces, acá multiplico por dos, ¿cierto? Para tener dos nitrógenos, dos nitrógenos, ¿cierto? Ahí está. Dos nitrógenos, dos nitrógenos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hidrógenos, como tú puedes observar, ya tengo, mira, acá tengo dos nitrógenos, dos nitrógenos. Ahora vamos con los hidrógenos, mira, acá ¿cuánto tengo? Seis. Aquí tengo seis. Y acá tengo dos. Para poder balancear, es necesario multiplicar, ¿por cuánto? Por tres. Entonces, los coeficientes son uno, tres y dos. ¿Sí o no, muchachos? Uno, tres y dos. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Angelica. Y ya está balanceado. ¿Sí? Y una vez que tú has balanceado la ecuación química, lo que debes hacer es el siguiente pasito, trazar tus líneas de trabajo, esta es mi línea de trabajo, y listo, muchachos. ¿De acuerdo? Y luego de trazar, colocas por aquí, ¿no? Lo que vienen a ser las proporciones estequiométricas y los datos. Y los datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Vamos a anotar los datos. A ver, ¿qué tenemos? Dice, ¿cuántos litros de amoníaco? Dice, ¿cuántos litros de amoníaco? O sea, de amoníaco, ¿cuántos litros? Ajá, de amoníaco, ¿no? Acá se llama amoníaco y dice, ¿cuántos litros? ¿Cuántos litros de amoníaco? Entonces, por acá vamos a colocar X litros de amoníaco. X, L, X litros. Se producirán a partir de ¿cuánto? A partir de 60 litros de nitrógeno. Este es el nitrógeno. ¿Cuánto tengo de nitrógeno? 60 litros. 60 litros. Muy bien. Ahora, estas sustancias son gases, por si acaso. Gas, gas y gas. Vamos a asumir, vamos a suponer, vamos a suponer, muchachos, vamos a suponer que como todos son gases, se encuentran a las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿De acuerdo? O sea, que la presión y la temperatura, ¿cómo son? Constantes, vamos a suponer eso, que la presión y la temperatura, ¿cómo son? Constantes, condiciones de abogado. ¿De acuerdo? Vamos a suponer. Muy bien. Si es así, voy a trabajar de esta manera, mira. Si es así, digo, uno, un litro, ¿sí? ¿De acuerdo? Acá, mira. Uno, uno, un litro. Y dos, dos litros. ¿De acuerdo? Ya está. Listo, muchachos. ¿De acuerdo? Escúchame, ¿ah? Asumimos que la presión y la temperatura son constantes. Asumimos que la presión y la temperatura son constantes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, asumimos nosotros que la presión y la temperatura son constantes y trabajamos así, un litro, tres litros y dos litros. Pero solamente me interesa, me interesa el nitrógeno y el amoníaco. Pues por eso digo, un litro aquí y dos litros por allá. ¿De acuerdo? Solamente con ellos porque es lo que me interesa. Y bueno, creo que aquí, de manera inmediata, se hace aspita y listo, ¿no? ¿Cuánto vale aquí, muchachos? 120, ¿verdad? 120 litros de amoníaco. Y listo. Y ya tenemos entonces la respuesta. ¿Ya? La respuesta. Ahí está. Muy bien. Marcamos entonces la A. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos aplicado acá la relación volumen-volumen, ¿no? ¿Qué relación hemos aplicado acá? Relación volumen-volumen. ¿Ok? Aquí está, miren. Esto lo hemos visto por acá, ¿no? Aquí, relación volumen-volumen, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Y todo parte de una ecuación balanceada correctamente. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces a la pregunta número 7. A la pregunta número 7. ¿Cómo diferenciar uno de los casos, no? ¿Cómo diferenciar los casos, no? Cuando es moles, trabajas con el coeficiente. Y cuando es gramos, trabajas con la masa molar, ¿sí o no? ¿No? Igual acá, ¿no? Gramos, trabajas con la masa molar. ¿Verdad? ¿Cierto? Cuando es gramos, trabajas con la masa molar. Pero cuando te hablan de litros, cuando te hablan de litros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando te hablan de litros, entonces aplicas, aplicas esta ley, ¿no? ¿Correcto? Aplicas esta ley. Cuando se trata de litros, aplicas esta ley. Un litro y dos litros. Acá no es necesario aplicar gramos, porque acá todo el trabajo es en litros. No hay necesidad de aplicar gramos. Esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el 7, mira. El número 7. Fíjate el número 7. Vamos a balancear la pregunta, la ecuación química. Si nosotros balanceamos esta ecuación química, ¿cuáles serían los coeficientes? ¿Cuáles serían los coeficientes de balance de la ecuación química? A ver. ¿Sí o no que sería acá 3? Y por allá 2. ¿Estamos de acuerdo? 3 y 2. ¿Sí? Ya está. Una vez que tú has balanceado la ecuación química, ¿verdad? Una vez que tú has balanceado la ecuación química, entonces trazas tu línea de trabajo y tu línea de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora colocas por acá lo estequiométrico. Y los datos. ¿De acuerdo? Muy bien. 3 y 2. Perfecto. Ahora anotemos los datos. Dice, ¿qué volumen de ozono? ¿Qué volumen de ozono? O sea, de ozono. ¿Qué volumen vamos a tener? De ozono. ¿Cuál es el ozono, profe? Ah, el ozono. Este es el ozono. Ah, este es el ozono. Dice, ¿qué volumen de ozono? Ah, o se me pide X litro, ¿no? ¿Qué volumen de ozono? Se formará a partir de 960 mililitros de oxígeno a temperatura y presión constante. O sea, de oxígeno. ¿De oxígeno cuánto tengo? 960 mililitros. Si tú quieres trabajar en mililitros, lo puedes hacer. No hay ningún problema. Y si quieres trabajar en litros, en litros. Ahora, como tú ves que las alternativas están en mililitros y te dan de oxígeno 900, 960 mililitros. Entonces, muchachos, ¿ya? Lo que tú vas a hacer aquí, donde dice X litros, simplemente lo cambias a mililitros, nada más. No hay ningún problema. No hay ningún problema, muchachos. ¿Ya? No hay ningún problema en hacer eso. Porque es volumen, ¿no? Mililitros, mililitros, volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Entonces, me dan como dato 960 mililitros. Y quiero determinar cuántos mililitros en ese orden. ¿Ya? No hay problema. Trabajamos en mililitros también. ¿Se puede hacer eso, profesor? Sí, se puede hacer eso. Y bueno, tú trabajas ahora, fíjate, con los coeficientes. Acá tienes el coeficiente 3. Ese 3 para ti viene a ser 3 mililitros. Porque estás trabajando en mililitros, ¿no? Ya no estás trabajando en litros, no en mililitros. 3 mililitros. Y el otro, 2 mililitros. ¿De acuerdo? Como estás trabajando en mililitros, todo lo trabajas en mililitros. El problema anterior era litros, 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 litros. ¿Ve? Y aquí es mililitro, 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 mililitro. ¿De acuerdo? Trabajamos en mililitros. Nada más. Unidad de volumen, pues. ¿De acuerdo? Ya está. Trabajo en mililitros. ¿De acuerdo? Listo. ¿Verdad? ¿Ok? Respeto el orden, pues, ¿no? Mililitro, 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 mililitro. Como el problema anterior, pues, ¿no? Acá, ¿no? Litro, 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 litro. ¿Ve? Y aquí, como te digo, mililitro, 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 mililitro. Todo en mililitro. ¿De acuerdo? Todo en mililitro. Ya está. Y ahora simplemente multiplico en aspita y ya tengo resultado. ¿No? ¿Cierto? ¿Cierto? Ya tengo resultado. Muy bien. A ver, ¿cuánto nos quedaría, entonces? ¿640? 640. Correcto. Entonces, acá nos sale 640, 640 mililitros de ozono. ¿De acuerdo? Eso nos quedaría, entonces, de ozono. Ahí están, muchachos. Eso es lo que se va a producir. 640 mililitros de ozono. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Parín. Excelente. Ahí está. Entonces, la manera cómo resolver este casito, ¿no? Mililitro, mililitro. Todo lo llevas en orden y no hay problema. Pues, como estoy en mililitros, trabajas con mililitros. ¿Y qué hubiera pasado si trabajas con litros? Al final lo pasas a mililitros y te va a salir la misma respuesta. No va a haber problema en eso. Te va a salir la misma respuesta. ¿Ya? Puedes trabajarlo si gustas en mililitros. En litros, perdón. Y al final la respuesta va a salir la misma. Muy bien. Vámonos a la número 9. La número 9 no tiene ecuación química. Mira. La pregunta 9 no tiene ecuación química. ¿Y qué hacemos? No tiene ecuación química. ¿Ah? A ver, hay que leer el problema y de acuerdo a la lectura vamos a plantear la ecuación química. ¿De acuerdo? De acuerdo a la lectura vamos a plantear la ecuación química. Dice, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico se requieren para disolver 5 gramos de hierro y formar sulfato ferroso con desprendimiento de hidrógeno? Entonces, la pregunta nos da datos, pues, ¿no? Dice, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico, o sea, ácido sulfúrico es una sustancia que participa, se requiere, se requiere o se necesita, para disolver 5 gramos de hierro y formar sulfato ferroso con desprendimiento de hidrógeno? O sea, va a liberar hidrógeno. ¿Cómo se escribe esta ecuación, profe? Todo este texto, muchachos, lo debemos llevar a una ecuación química. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Primero, vamos a escribir el ácido sulfúrico. Ahí está la fórmula del ácido sulfúrico. Ahí está la fórmula del ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico va a reaccionar, ¿con quién? Con el hierro. ¿De acuerdo? Va a reaccionar con el hierro, de manera que, al reaccionar con el hierro, va a producir, va a producir sulfato ferroso. Bueno, la fórmula del sulfato ferroso, muchachos, es así, ¿ya? Tú puedes repasar un poco el capítulo de nomenclatura. Esa es la fórmula del sulfato ferroso más hidrógeno gaseoso. Más hidrógeno gaseoso. Y ya tengo la ecuación química, ¿de acuerdo? Una vez planteado la ecuación química, lo que tienes que hacer es balancear, ¿no? Lo que tienes que hacer aquí es balancear la ecuación química, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Acá tengo dos hidrógenos, dos hidrógenos. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Ya, un azufre, un azufre. Cuatro oxígenos, cuatro oxígenos. Un hierro y un hierro. Está balanceado, ¿no? Está balanceado. De hecho, aquí los coeficientes son pues uno, 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 uno. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez planteada la ecuación química, trazas tu línea de trabajo. Trazas tu línea de trabajo. Ahí está. Trazas tu línea de trabajo. Y colocas por acá las proporciones estequiométricas y los datos. Y los datos. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a notar los datos. Dice, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico? Ojo, dice, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico? Entonces, de este ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos? De este ácido sulfúrico, muchachos, de este ácido sulfúrico, dice, ¿cuántos gramos? Te piden, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico se requieren o se necesitan para disolver 5 gramos de hierro? O sea, de este hierro se va a disolver 5 gramos. ¿Ya está? Muy bien. Esos son los datos. Ahora, como vamos a trabajar con gramos, necesitamos la masa molar. Vamos a determinar la masa molar del ácido sulfúrico. ¿Cuánto será la masa molar del ácido sulfúrico? Del hidrógeno es 1, del azufre 32 y del oxígeno 16. Aquí está, mira, hidrógeno 1, oxígeno 16 y azufre 32. Muy bien. ¿Cuánto sale la masa molar? Tú multiplicas y sumas y sale 98. 98 gramos molar. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la masa molar acá. La masa molar es 98. La del hierro es 56. La del hierro, su masa molar, 56. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿sí? Multiplicamos aquí 1 por 98. Vamos a tener 98 gramos. 1 por 56, 56 gramos. Muy bien. Y lo que vamos a hacer nosotros es operar, pues, ¿no? A ver, ¿cuánto sería eso, muchachos? Ahí podemos, eh, 56 a 5. Hay proporción de 56 a 5, ¿sí? ¿O no? Si no lo hay, entonces simplemente acá multiplica de esta manera, ¿no? ¿Cierto? A ver. Haces esto, pues, ¿no? Acá, para hacer las cosas más rápidas, la vieja confiable esta, multiplicas en aspita, ¿no? Multiplicas en aspita y listo, se acabó. Pues, 98 por 5, 56 y listo, pues, ¿no? Y te va a quedar 8,75. ¿De acuerdo? 8,75. Muy bien, Yelma. 8,75. Entonces, por acá decimos, por lo tanto, por lo tanto, el valor de X es 8,75 gramos de ácido sulfúrico. Eso es lo que vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a necesitar. ¿Venga? Muy bien. Listo. Así que marcamos la B. ¿Ok? Listo. ¿Ok, muchachos? Ahí está, entonces, el resultado para esta pregunta, ¿no? Lo novedoso de esta pregunta es que no tiene, no tiene ecuación química. Nosotros hemos escrito la ecuación química, hemos balanceado la ecuación química, y hemos aplicado la estrategia que desde el inicio, te he planteado, ¿no? Te he enseñado, y listo. Hemos llegado de esa manera a la respuesta. ¿Ya? Vamos a otra pregunta. A ver aquí, fíjate, acá ya tenemos la ecuación química, ahí está la ecuación química, y lo que tienes que hacer es balancear. Lo que debes hacer aquí es balancear la ecuación química, ¿de acuerdo? Vamos a balancear. Un hierro, dos hierros, así que multiplico por dos, dos hierros, dos hierros, dos oxígenos, tres oxígenos, uy, entonces acá por tres, y acá por dos, ¿cierto? Porque mira, de cuántos oxígenos voy a tener, seis, ¿no? Seis oxígenos, y acá cuántos, seis también, pero ahora cuántos hierros tengo, cuatro, y acá tengo dos, no me conviene, entonces acá lo que voy a hacer es multiplicar por cuatro, ¿no? Y de esa manera todo está balanceado, mira, cuatro hierros, cuatro hierros, seis oxígenos, seis oxígenos. Muy bien, listo, ya hemos balanceado, ¿sí? Y ahora procedemos, pues, a trazar nuestras líneas de trabajo acá, primera línea de trabajo, y, ahora vamos a ver acá, ahí está, primera línea de trabajo, y segunda línea de trabajo, ¿ya? Ahí está, entonces, mi línea estequiométrica, mis proporciones estequiométricas, y mis datos. Muy bien, anoto mis datos, a ver, dice, ¿qué masa de hierro, qué masa de hierro, ahí está, mira, dice, ¿qué masa de hierro se obtendrá? O sea, de este hierro, dice, ¿qué masa de hierro se obtendrá al hacer reaccionar? A ver, hierro, va a reaccionar el hierro con 1,2 mol, dice, ¿no? 1,2 mol gramo, ese 1,2 mol gramo, como ya lo he mencionado, es como decir, 1,2 mol, lo mismo, ¿ya? En la formación del óxido, según la reacción. Entonces, acá dice, ¿qué masa de óxido de hierro debe decir aquí, ya? ¿Qué masa de óxido de hierro se obtendrá? Porque lo que se obtiene es esto, pues, esto es lo que se obtiene, ojo, ¿cierto? Esto es lo que se obtiene. Entonces, dice, ¿qué masa de óxido de hierro se obtendrá al reaccionar de hierro con 1,2 moles de oxígeno, ¿no? Entonces, de oxígeno, según el dato que tenemos aquí, de oxígeno, de oxígeno, porque este es el dato, ¿no? Acá. Esto, esto de acá viene a ser el dato del oxígeno. Eso viene a ser el dato del oxígeno. Ese viene a ser el dato del oxígeno, ¿no? De oxígeno tengo 1,2 mol, 1,2 mol de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, de oxígeno, acá está, de oxígeno tengo como dato 1,2 mol, ¿de acuerdo? Y lo que quiero saber es cuánto de óxido de hierro se obtendrá. O sea, de esto, ¿cuánto voy a obtener? Es lo que quiero saber. ¿Qué masa es? Es lo que yo entiendo del problema, ¿de acuerdo? 1,2 moles de oxígeno se va a utilizar, ¿y cuánto voy a obtener de el óxido de hierro? Ya está. Bueno, como tú ya sabes, cuando quieras trabajar con moles, ya sabes que cuando quieras trabajar con moles, trabajas con el deficiente. Acá será mol, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Mol. Acá es mol, 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 mol. Mol, 3, 3 mol. Y cuando es, cuando yo quiero gramos, necesito la masa molar. Así que voy a determinar la masa molar del óxido férrico. F2O3, voy a determinar la masa molar, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuánto es la masa atómica del hierro? Del hierro, muchachos, su masa atómica es 56. Y del oxígeno, ¿cuánto es? 16. Muy bien. Lo que voy a hacer es operar, pues, ¿no? ¿Y cuánto me sale eso, muchachos? ¿Cuánto me sale su masa molar? A ver. ¿Cuánto me sale? A ver, verifiquen. ¿Sale 160? Verifiquen, por favor. ¿Sale o no 160? A ver, 2 por 56, 112. 3 por 16, 48. Más 112, 160. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Su masa molar viene a ser 160. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a anotar su masa molar. Masa molar es 160. ¿Está? Listo, chicos. Excelente. Entonces, ahora solamente nos quedaría operar aquí, ¿no? A 2 por 160, 320 gramos. Tú ya sabes, multiplicas y negamos. 2 por 160, 520 gramos. Muy bien. Entonces, lo que nos quedaría acá, muchachos, es simplemente a pita, o de 3 a 1,2, ¿sí o no? Que es por 0,4. ¿No? ¿Sí o no? Por 0,4, ¿no? De 3 aquí. De 3 a 1,2 es por 0,4, ¿sí? ¿Cierto? Por 0,4. Acá también puedo multiplicar por 0,4 y listo, ¿no? 320 por 0,4 y queda 128. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, a ver. ¿Es así o no? ¿Sí o no? 1,2. 128. ¿Ya? Aquí me quedaría entonces 128. Ya. No hay respuesta, ¿no? 128. ¿No? No hay respuesta, pues no. Justamente por ese datito que estaba al inicio, eso cambió el, digamos, el análisis del problema, ¿no? Bueno, no hay, no tenemos acá esa respuesta, bacán. Pero ahora vamos a determinar el hierro, ¿qué te parece? ¿Ya? Vamos a determinar el hierro, ¿está bien? Vamos a determinar el hierro, ya está. Si yo quisiera determinar el hierro, muchachos, fácil, pues, fácil, su masa molar, ¿sí o no? La masa molar del hierro, ¿cuánto es? 56. ¿Sí? 56. Y multiplicas, pues. 4 por 56. ¿Cuánto es, muchachos? 4 por 56. ¿Cuánto me da? 224, ¿sí? Aquí voy a tener 224 gramos. Y quiero determinar acá abajito cuánto he consumido de hierro. Le voy a colocar hierro. ¿No? Muy bien. Nuevamente acá hago la misma operación, ¿no? Multilico por 1,2 y luego lo divido entre 3. Y bueno, me está saliendo 89,6. ¿Cierto? Aquí me está saliendo que Y, ¿no? Bueno, me está saliendo que este Y, este Y es 89,6 gramos de hierro. Eso es lo que me está saliendo, ¿ya? Es el valor que tengo. Bueno, y eso es lo que vamos a marcar, ¿no? Porque eso es lo que aparece aquí, la D. ¿Chicos? Listo. Bien. Lo que te piden de hierro, solamente que acá no se entendió, dice, ¿qué masa de hierro se obtendrá, dice, ¿no? Al hacer reaccionar hierro con 1,2. Entonces, acá debería ser, debería ser, ¿qué masa, qué masa de hierro se consumirá, ¿no? Se consumirá. Ya, entonces, el problema debería ser así, ¿no? ¿Qué masa de hierro se consumirá al hacer reaccionar, no? Pero esa palabra se obtendrá, significa, pues, que debe estar en los productos, ¿no? Ya, pero nos adecuamos, analizamos y, bueno, como no aparece esto en las alternativas, entonces, marcan, pues, el Deno, que es el hierro que se consume, ¿ya? No hay problema. No hay problema. Es un tema textual nada más en esa parte. Bien. Vamos a la pregunta 13. Dice, ¿cuántos gramos de etanol, el etanol es este aquí, ahí tengo el etanol, puede obtenerse al hidrolizar esa cantidad de acetato de etilo, ¿no? Entonces, se llama el acetato de etilo, 19,14 gramos de acetato de etilo se va a hidrolizar. Y, bueno, tengo toda la ecuación. Bien. Tenemos acá como una información, bueno, dentro de los datos, me hablan de gramos de etanol. De eso, ¿no? Este es el etanol. Ahí está. Me piden los gramos de etanol. Ok, vamos anotando mejor, vamos anotando. Vamos anotando. A ver. Vamos anotar por acá. Ahí está. Y me dice, ¿cuántos gramos de etanol? De etanol. De este etanol amarillo, me piden cuántos gramos de etanol pueden obtenerse al hidrolizar, o sea, la reacción se llama hidrolización. ¿Qué cosa voy a hidrolizar? Voy a hidrolizar 19,4 gramos de acetato de etilo. O sea, de este acetato de etilo voy a hidrolizar, ¿cuánto? 19,14 gramos. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, tú sabes que cuando se trabaja con gramos, necesitas la masa molar, así que vamos a determinar la masa molar de este acetato, ¿no? Y también la masa molar del alcohol etílico. Es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Determinar la masa molar. ¿Sí? Muy bien. A ver. Acá tenemos el acetato de etilo. Acetato. De etilo. Muy bien. Para poder determinar la fórmula, lo que debes hacer es globalizar esta fórmula. Globalízalo. Para que sea más práctico. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Tengo cuatro carbonos. Hidrógenos. Tengo tres, seis y ocho. Ocho hidrógenos. Oxígenos. Tengo dos nada más. Una vez que es globalizado, ahora dale los valores. Del carbono es doce, del hidrógeno es uno y oxígeno dieciséis. Ahora multiplicas. Tienes cuatro por doce, cuarenta y ocho, ¿cierto? Doce por cuatro, cuarenta y ocho, más ocho por uno, ocho, más dos por dieciséis, treinta y dos. El resultado es ochenta y ocho. O sea, acá voy a tener su masa molar es ochenta y ocho. Ya está. Muy bien, entonces aquí tengo ya la masa molar que es ochenta y ocho. ¿De acuerdo? Y la masa molar del etanol, ¿no? Necesitamos calcular la masa molar del etanol. A ver, vamos a determinar la masa molar del etanol por acá. ¿Cierto? CH3, CH2 y OH. Como te expliqué hace un momentito, globaliza la fórmula. Globalízalo. Muy bien, lo globalizamos. Y vamos a tener aquí dos carbonos, seis hidrógenos y un oxígeno. Muy bien. Carbono es doce, hidrógeno uno y oxígeno dieciséis. Así que tenemos acá veinticuatro. Dos por doce, veinticuatro, más seis, treinta, cuarenta y seis. Su masa molar es cuarenta y seis. Cuarenta y seis gramos. ¿Ya? Y bueno, acá está su masa molar que es cuarenta y seis. ¿Está bien? Ahora, tenemos que fijarnos si está o no balanceada la ecuación química. Seguro que sí, ¿no? Debe estar balanceado. Si no, la cosa se pone, pero un poco intensa. A ver, vamos a ver acá. ¿Cuántos carbonos tenemos? Acá tenemos uno, uno. Ahí está. Un carbono. Uno, dos, tres, cuatro carbonos. Acá. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Vamos a contar los oxígenos. Tengo dos y tres oxígenos. Dos y tres oxígenos. Ahora los hidrógenos. Vamos a contar. A ver, tres más dos, cinco más tres, ocho, más dos, diez. A ver acá. Tres más uno, cuatro, más tres, siete, nueve y diez. Está balanceado. ¿Sí? Verifícalo siempre. Y bueno, toda la ecuación está balanceada. Acá uno, uno, uno y uno. Y bueno, tú ya sabes que acá se multiplica, ¿cierto? Uno por ochenta y ocho. Voy a tener acá ochenta y ocho gramos. Uno por cuarenta y seis, cuarenta y seis gramos. Y bueno, acá simplemente aplicamos una espita y se acabó, ¿no? La vieja con frío es que aplicamos la espita, que tú ya conoces. Ahí está. Y listo, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener ya el valor de X luego de aplicar la espita. Aplicamos la espita. Y listo. Y listo. Bien. Y tenemos ahí prácticamente 10,005, ¿no? Aquí te va a quedar así. 10,005 gramos de etanol. De etanol. Prácticamente esto, ¿cuánto es, muchachos? Ah, prácticamente esto es 10,001. ¿Sí? Esto prácticamente cuánto es 10,001? 10 gramos. ¿De acuerdo? 10 gramos. Ahí está. Entonces, marcamos 10 gramos. ¿De acuerdo? Prácticamente 10 gramos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, de esa manera se resuelve este problemita. Con calma, globalizando las fórmulas y aplicando lo que ya conoces. Muy bien. Vamos a la 15. La pregunta 15 tampoco tiene ecuación, así que hay que escribir la ecuación química. ¿De acuerdo? Dice 20 gramos de cinta de magnesio. 20 gramos de cinta de magnesio. 20 gramos de cinta de magnesio se introduce en un volumen donde hay 8 gramos de oxígeno. ¿Qué masa de magnesio queda sin reaccionar? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es una reacción entre el magnesio y el oxígeno. Y ese tipo de reacción, muchachos, es así. Mira, magnesio reacciona con el oxígeno para producir, va a producir, esta reacción va a producir, ojo, va a producir óxido de magnesio. ¿De acuerdo? Magnesio reacciona con oxígeno y va a producir óxido de magnesio. Ahora, el siguiente paso luego de plantear la ecuación química, de acuerdo a la información que nos han dado, es balancearlo. Si nosotros balanceamos la ecuación, vamos a ver acá, 2, 1 y 2. Ya está balanceado. Y luego de balancear la ecuación química, pues, utiliza la estrategia, ¿no? Que te he compartido en esta noche. Ahí está. Anota tus datos. ¿Qué datos tienes? Dice 20 gramos de magnesio. O sea, de magnesio tengo 20 gramos. Y de oxígeno, 8 gramos. ¿De acuerdo? Esta zona, muchachos, esta zona se llama la zona de los reactivos. ¿De acuerdo? Esa zona se llama la zona de los reactivos. Reactivos. Cuando tienes dos datos de reactivos, ojo, porque acá tú puedes darte cuenta de inmediato, que acá tienes datos, ¿no? Dato dos reactivos, ¿sí o no? Ojo, acá tienes dos datos de reactivos. Entonces, escúchame, cuando tú tengas dos datos de reactivos, uno va a ser limitante y el otro va a ser exceso, ¿de acuerdo? Repito, cuando tengas dos datos de reactivos, uno va a ser limitante y el otro va a ser exceso, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos con las proporciones estequiométricas. Vámonos con las proporciones estequiométricas. A ver, ¿cuánto es la masa molar del magnesio? La masa molar del magnesio, ¿cuánto es? 24. Aquí está, pues. ¿Cuánto es del oxígeno? Un oxígeno es 16, pero como son dos, 32. Muy bien, multiplicamos, como tú ya sabes, multiplicas acá, ¿verdad? ¿Y cuánto vas a tener? 48, ¿no? 48 gramos. Y acá, 32 gramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de hecho, he multiplicado así, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue después? Acá viene algo muy importante, escúchame. Te tiene que sobrar. No te debe faltar. Te debe sobrar necesariamente. En cálculos estequiométricos te tiene que sobrar, no te puede faltar, ¿de acuerdo? Te tiene que sobrar. Y ya tú vas a aprender a analizar esto, pues, ¿no? Tú ya más o menos vas a aprender a analizar esto. Mira, observa. Observa esto, mira. Tú ya juegas ya con esto un poquito, ¿no? Con un razonamiento, ¿no? Acá vas a hacer lo siguiente. Mira, atento. Por un momento voy a desaparecer esto. Lo voy a desaparecer. Escúchame. Si eso desaparece, muchachos, si eso desaparece, yo te pregunto. Yo te pregunto. Mira, atento, atento. Mira, de 32 a 8, ¿sí o no qué es entre 4? ¿Sí o no? 32 entre 4, 8. Entonces, acá también por la ley de las proporciones definidas, ¿sí o no? Proporciones, ¿no? Entre 4. Acá también sería entre 4. ¿Y entre 4 cuánto es? 12 gramos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos, muchachos? Proporciones, ¿sí o no? Aplicas tu criterio. Ahora, yo te pregunto. Mira, yo he elegido eso. Yo te pregunto. ¿De magnesio cuánto tienes? ¿Cuánto tienes de magnesio? ¿Cuánto tienes de magnesio? ¿Cuánto tienes? 20, ¿sí o no? Piensa en esto. ¿A ti te han dado cuánto de magnesio? 20. Y aquí, en el cálculo, ¿cuánto es utilizado? 12, ¿sí o no? Mira, a ti te han dado 20. A ti te han dado 20 de magnesio. ¿Pero tú cuánto has utilizado? 12, ¿sí o no? Ahí la reacción está, pues. Acá está. Lo que estás utilizando, pues. Esto es lo que estás utilizando, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿De magnesio cuánto vas a utilizar? 12. ¿Pero cuánto te han dado? 20. ¿Eso qué significa? Que de los 20 solamente vas a utilizar 12. ¿Y cuánto te queda? 8, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso quiere decir que ¿quién te sobra? Magnesio. Por lo tanto, ¿quién es el reactivo en exceso? El magnesio. ¿Verdad? ¿Sí o no? El magnesio es el reactivo en exceso porque te sobra. ¿Y cuánto te sobra? 8. Márcala. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ves? Ya, seguramente, seguramente te estarás preguntando, ¿no? Porque eso es lo que siempre me ha pasado. Y alguien puede decir, pero profesor, ¿y cómo sé cuál elegir? ¿No? Siempre me han preguntado. ¿Y cómo sé cuál elegir? Mira, a ver. ¿Qué pasaría si tú hubieras elegido esto? Mira. Si tú hubieras hecho esto, ¿no? Lo sé en el examen, entonces es, ¿no? ¿Qué hago, profe, en este caso? ¿No? Imagínate que estás en el examen y haces esto. ¿Y qué hago acá, profe? Profe, acá no veo proporciones. Profe, ¿qué hago? Oye, si no hay proporciones, ahí dale un valor, un Y, y aplica espita, pues. Aplica, multiplica en la espita, mira. Si no hay proporciones directas, aplica espita, nada más. Nada más. ¿Qué eso tengo que hacer? Sí, normal. Aplica espita. Aplica, nada más. En este caso, tú resuelves por espita, y el valor de Y te va a salir acá, 13,33. Grados. Ahora razonemos. ¿Cuánto te han dado de oxígeno? ¿Cuánto te han dado de oxígeno? Ocho. Mira, de oxígeno te han dado ocho. Pero acá, ¿cuánto has utilizado de oxígeno? 13,3. Mira. A ti te han dado ocho. A ti te han dado solamente ocho de oxígeno. Pero acá, ¿cuánto has utilizado? 13,3. ¿Es posible eso? No, porque te está faltando, pues. Te está faltando. No te va a sobrar. O sea, a ti solamente te han dado ocho, nada más. Te han dado ocho, nada más. Te han dado ocho. Y acá, ¿cuánto necesitas? 13,3. Se está faltando. Y no te puede faltar. Como te dije al inicio, no te debe faltar. Te tiene que sobrar. ¿De acuerdo? No te puede faltar. Te tiene que sobrar. Bien. Espero haber sido claro en esta parte. ¿Ya? De manera que hemos llegado a la siguiente conclusión. ¿Sí? Hemos llegado a la siguiente conclusión, mira. De que aquí establezco proporciones de esta manera. Entre cuatro. Aquí también entre cuatro. Y como te he mencionado, de estos cuarenta, de estos cuarenta muchachos, de este cuarenta, ¿cierto? De este cuarenta, vamos a tener dos cosas acá. ¿Ya? De este cuarenta, ¿cierto? Vamos a tener que doce gramos, doce gramos, doce gramos, doce gramos, ¿ya? Doce gramos se consumen, ¿cierto? Doce gramos se consumen o se gastan, o se gastan, si quieres se gastan. Se consumen o se gastan. ¿Ya? Doce gramos. Doce gramos se gastan o se consumen, ¿correcto? Y ocho gramos sobran. ¿De acuerdo? Estamos hablando en este caso de magnesio, ¿no? De magnesio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decimos lo siguiente. Por lo tanto, el reactivo en exceso, ¿quién es? El magnesio. ¿Y quién es el reactivo limitante? El otro, pues, el oxígeno. ¿De acuerdo? Tenemos acá dos reactivos. Un reactivo limitante y un reactivo en exceso. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Perfecto. Bueno, entonces, de esa manera, muchachos, marcamos acá lo que me está sobrando, que es ocho, pues, ¿no? Ya está. Muy bien. Pregunta, chicos. Pregunta, pregunta. Esta es una pregunta, reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿sí? Se analiza por proporciones y listo, ¿no? Es la manera como tú debes trabajar este tipo de ejercicio. ¿Cuándo voy a hablar de reactivo limitante y reactivo en exceso? Como te dije al inicio, cuando tú tengas como dato dos reactivos. ¿Tú te das cuenta que en los datos hay dos reactivos, ¿no? ¿Te das cuenta que en los datos hay dos reactivos? Es ahí cuando aparece el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, es de la quince y ahora, pues, regresamos a la dos, ¿no? Regresamos a la dos y estamos ya en la recta final, muchachos. Y, bueno, ya ahora sí, hemos resultado hasta la quince, hasta la pregunta más difícil. Y ahora vamos a las preguntas nuevamente, ¿no? Regresando ya a los pares, ¿ok? Vamos a avanzar un poco más y ya luego lo demás tú lo puedes trabajar, ¿no? Dice, ¿cuántos gramos de calcio se requieren para preparar 50 gramos de hidrógeno según la reacción? Bueno, primero hay que balancear la ecuación química, ¿ya? Primero vamos a balancear la ecuación química aquí. Un calcio, un calcio. Acá tengo dos hidrógenos, acá tengo cuatro, así que multiplico por dos. Cuatro hidrógenos, cuatro hidrógenos, dos, dos, y ya está balanceado, ¿no? Ya, de esa manera ya está balanceada la ecuación química. Ya. Siguiente. Trazo mi línea de trabajo acá, mi línea, ahí está. Ahora vamos a trazarlo así. Perfecto. Y, bueno, anoto mi dato, ¿no? Como tú sabes, aquí en la parte inferior anotamos los datos, ¿sí? Los datos, ¿no? Dice, ¿cuántos gramos de calcio? O sea, de calcio, dice, ¿cuántos gramos de calcio? De este calcio, ¿cuántos gramitos? ¿X gramos de calcio se requieren para preparar? ¿Cuánto vas a preparar? Vas a preparar 50 gramos de hidrógeno. De hidrógeno. O sea, de este hidrógeno vas a preparar 50 gramos. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tú sabes que cuando se trabaja con gramos, rápidamente la masa molar, la masa molar del calcio es 40. La masa molar del calcio 40, quizá, 40. ¿Sí? Y del hidrógeno es 1. Pero como tengo 2 hidrógenos, masa molar será 2, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Ahora simplemente multiplicamos. 1 aquí, 1 aquí. Multiplico, ¿verdad? 1 por 40. 40 gramos. Y 1 por 2, 2 gramos. Muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto vale X, muchachos? ¿Cuánto sale la masa de calcio? ¿Cuánto sale? A ver. 1.000, ¿no? Sale 1.000. Muy bien, Angélica. Sale 1.000. Ahí está. Sale 1.000 gramos. O sea, prácticamente 1 kilogramos. Un kilogramos de calcio. ¿Ya? Así que marcamos acá 1.000 gramos. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Súper, súper sencillo. Muy bien. Vamos acá, dice. El A4. La fermentación de 40 gramos de glucosa. De 40 gramos de glucosa. Indicar la masa de alcohol etílico que se produce. Muy bien. Entonces, me dan como dato la glucosa. Ahí está. Y me piden la masa de alcohol etílico que se produce. ¿No? Que se produce. Bien. Entonces, vamos a trazar nuestra línea de trabajo para poder llevar un orden. Los resultados. Ahí está. Lo estequiométrico, como ya sabes. Y por aquí, los datos. Los datos. A ver, 40 gramos de glucosa. O sea, de glucosa, 40 gramos. Y quiero saber cuánto se va a obtener de alcohol etílico. ¿De acuerdo? Es lo que me dice. Bueno, vamos a determinar entonces las masas molares. La masa molar de la glucosa. Si no me equivoco, ahí te sale 180. Y del alcohol etílico nos sale 46. Yo creo que me percibo un problema anterior. Salió 46. Y de la glucosa sale 180. Y bueno, verificamos si está balanceada la educación química. A ver, 6. Y bueno, vemos que acá le hace falta el 3, ¿no? Para balancear. 6, 6 carbonos. Hidrógenos tengo 12. Acá tengo, pues, ¿cuánto? A ver. Ah, no. Disculpe, disculpe, disculpe. ¿Qué estoy haciendo? Acá tengo, a ver, 12 hidrógenos. Acá tengo, acá debería ser por 2, ¿no? ¿Cierto? Acá hay 2 hidrógenos. Y si multiplico por 2, tengo 5 más 1, 6. Por 2, 2 hidrógenos. Está balanceado. Oxígenos. Acá tengo 2. Y para que me dé 6, entonces, será necesario multiplicar acá por 2, ¿no? Para tener, mira, 2 oxígenos más 4, 6. Balanceado. Y carbonos. 4 carbonos más 2, 6. Ya está balanceado. ¿No? Ustedes verifique. Y los coeficientes son 1, 2, 2. Perfecto. Una vez que todo es balanceado aquí, multiplicas acá y vas a tener aquí 180 gramos. Y por aquí multiplicas y vas a tener 138, ¿no? Sí, 132 gramos, ¿cierto? 12, 1. Ah, perdón, disculpe, disculpe, ¿qué estoy haciendo acá? 132. Estoy multiplicando por 3 acá yo. A ver. Aquí lo duplicamos y sería 92 gramos, ¿cierto? Muy bien, 92 gramos, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, entonces acá solamente quedaría multiplicar en alpita, ¿de acuerdo? Y listo, muchachos. También se puede hablar por proporciones, pero como prefieras, pues, ¿no? 40 por 92 sobre 180 y vamos a tener aquí 20,44, ¿no? 20,44. Aquí vamos a tener un resultado de 20,44 gramos, ¿no? Y marcamos, pues, la C. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Bueno, hemos llegado entonces ya a la parte final. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo viaje. Y bueno, ya nos estamos viendo la próxima semana. Buen fin de semana, muchachos. Buenas noches. Nos vemos. Gracias.